Hizo bien en llamarme a tiempo Hola, hola, ¿qué tal, doctor? ¡Vuelan los cristales color rojo! ¡Tenemos! Doctor, es grave Me parece que es peor de lo que pensé ¡No me lo puedo creer! Doctor, ¿qué tengo? No es fácil, pero usted tiene... ¡Gigi! No ¿No? No, 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 usted tiene algo así llamado... ¿Escaramuza? Eh, la guardia Toca del vacío La sexta Usted tiene... Fiebre de la final ¿Y eso cómo se cura? No es fácil el tratamiento Pero aquí tengo la receta Usted tiene que sintonizar la final de la LLA el siguiente 6 de abril De inicio a fin, ¿ok? Y sobre todo, revisar los canales oficiales de transmisión Doctor, pero no le entiendo la letra Como no, está clarísimo 6 de abril Ver la final de la LLA, canales de transmisión oficial Muchas gracias De nada, para eso estoy Abdiel el doctor se despide Yo soy Leno Al Bynacos Luego que hay un facto de un dissolvednik Yo soy Leno A A A B A C